¿Sabías que en Acapulco existe un increíble lugar en donde puedes realizar el senderismo en una isla de exuberante vegetación y rodeada de cálidas aguas cristalinas? ¡Así es! La Isla de la Roqueta es uno de los lugares más conocidos en Acapulco para realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza. Ecoturismo en su máxima expresión. Lo único que necesitas hacer es tomar una pequeña embarcación que parte desde las famosas playas de Caleta y Caletilla. Ellos te llevan y traen sin ningún problema. En la Roqueta podrás encontrar todo lo que necesitas para pasar un día diferente. Podrás caminar y subir al faro, visitar las playas secretas de la isla, realizar deportes acuáticos o simplemente disfrutar en la arena tomando el sol. Así que ya lo sabes, si buscas algo diferente y divertido, la Roqueta es para ti.